El Cesar es muy raro Es que después del primer video quise hacer videos aparte Y ya no encuentro salida, tampoco la busqué Y ya no hay nada por verme, nada Al ver que ya no hay nada por verme, nada Al ver que ya no hay nada por verme Voy cruzando tu veras, tratando de entender Mira mi cara morena, mi cuna, tratando de arrepentirte Y ya no encuentro salida, tampoco la busqué Mira mi cara morena, mi cuna, tratando de arrepentirte Y ya no hay nada por verme, nada Por verme, si ya no hay nada por verme, nada Por verme, si ya no hay nada ¿Quieres grabar por detrás? No hay nada por verme, nada por verme Por acá Necesitamos un ángulo, más detrás Esta es la cámara un poco Sostiénela, sí, sostiénela Oye Fran, sacate el gorro y pide manéa Y ya no hay nada por verme, nada por verme Y ya no hay nada por verme Gracias.